bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy Osdo y en esta ocasión te voy a enseñar a cambiar la moneda que viene por defecto en tu información de tus ingresos en youtube como bien sabes cuando abres la aplicación toda la información de nuestros ingresos aparece en dólares esto es en la aplicación de youtube pero si tú accedes a la aplicación de google chrome y buscas el apartado de youtube estudio te aparece la misma información en inglés pero en esta página podemos cambiar esa información para que nos aparezca en pesos en mi caso pesos mexicanos o en tu caso puedes ponerlo en la moneda de tu país para hacer esto es muy sencillo lo primero que tenemos que hacer es acceder a google chrome y vamos a entrar a youtube creator studio y recuerda que tienes que haber ingresado o antes tú tu usuario tu sesión tu cuenta como quieras llamar y cuando ya estés dentro de tu youtube estudio nos vamos a ir a la información de nuestras visitas de nuestra monetización aquí tenemos la información y como puedes ver a mí me aparece en pesos mexicanos como puedes ver este es el el ingreso en pesos pero a ti te aparece en dólares como puedes cambiar esto nos vamos a la parte de configuraciones que tenemos en la parte de abajo a tu izquierda como puedes ver es un logo de engranaje que tenemos en la parte de abajo a la izquierda y le vamos a dar y en general aquí tenemos la moneda le damos un clic y aquí vamos a seleccionar la moneda de nuestro país como bien te decía a ti te aparece en dólares entonces normalmente tú lo vas a tener en dólares y vas a tener que escoger el país en el que te encuentras para poder cambiar la moneda yo voy a seleccionar el inglés que es como tú lo tienes por defecto y le voy a dar a guardar y puedes ver que automáticamente cambia la información a dólares tenemos 49.29 dólares y si lo cambiamos a pesos pues esto ya es diferente lo seleccionamos nuevamente y nos vamos a buscar nuestra moneda de pesos mexicanos y seleccionamos peso mexicano y le voy a dar guardar como puedes ver automáticamente cambia la información de nuestros ingresos espero que esta información te haya servido si te gusta este contenido dale like suscríbete al canal que voy a estar subiendo más información de este tipo recuerda que yo soy Oslo y nos vemos en la próxima